En horas del mediodía de este miércoles se registró un accidente de tránsito al frente del cementerio El Paraíso del Corregimiento del Centro en la vereda Pueblo Regao. El hecho se dio entre una motocicleta y una buseta de transporte público. Ante esto, la comunidad denuncia que aunque se tiene una subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en este sector rural, no tenían disponible la ambulancia. Un accidente acá al frente del cementerio y se llamó acá a la ambulancia de los bomberos del centro y no llegó nadie. Tocó esperar una ambulancia de la clínica primero de mayo, la numeral 266, demoró aproximadamente 40 minutos en llegar. El señor tocó levantarlo por los propios medios porque la verdad nadie más lo pudo auxiliar, estaba inconsciente. Y muchas veces marcaron allá al centro de bomberos que tiene el corregimiento y nadie llegó, nadie llegó. Entonces, pues parece una falta de respeto que acá lo van a morir a uno. Durante alrededor de 40 minutos estuvo tendido en el piso el hombre que resultó herido tras este accidente esperando que llegara la ambulancia. Mientras tanto, esta persona recibió la solidaridad de unas estudiantes. Los primeros auxilios pues lo hizo la comunidad y especialmente unas niñas estudiantes del colegio que con cartones le brindaron sombrita al señor porque el señor estaba tirado en la carretera al rayo sol. Entonces, como cuatro o cinco niñas estaban con cartones dándole sombrita y echándole aire. La comunidad del corregimiento del centro espera que la atención de los organismos de socorro mejore ante estas emergencias que se pueden registrar.